Unas palabras de María Teresa León. Ella decía que la patria se la arrancaron del alma de un solo tirón y también decía que estaba cansada de no saber dónde morirse. Yo espero que nadie, ningún español, ninguna española, ninguna persona que viva en este estado vuelva a sentir algo parecido y esté cansado de no saber dónde morirse fuera de nuestro país. Espero que construyamos un país ancho, amplio, en el que todas y todos quepamos con todos nuestros derechos garantizados. No nos olvidamos de vosotras. Sufrieron innumerables barbaridades por ser parientes de hombres implicados en la Segunda República o por simplemente haber ejercido sus derechos y haber avanzado a la par que lo hacía la historia. A tantas y tantas, nosotras no nos olvidamos ni de vuestros nombres ni de vuestra lucha. Somos, nos, herdeiras dunha sede e unha mortalla. Somos nosotres heriedes dun soaño y un yapicero de colores. Som nosotres la asteroida anunciat a que van a numená a venir. Somos, nosotras, la cereza que pende colmada y oscura. ¡Ale, ale, rêver! ¡Ale, ale, avance! La memoria no es solo pasado, sino que es sobre todo futuro. Cuando se habla de republicanismo no tenemos que caer en pensar que es algo solo de personas mayores. Es precisamente un instrumento para la modernización y para la protección de las libertades y los derechos de todas y de todos, de la mayoría social. Para mí es esa herramienta para conquistar un futuro más digno y ese futuro creo que lo tenemos que construir los jóvenes. No olvidaré para poder hablarle a mis hijos de sus abuelos hasta que un día al fin descansen justos los huesos, no olvidaré. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!